Hola, buenas tardes, soy Luis Vázquez, soy el responsable de la primera comitéca universitaria en nuestro país. Esta comitéca surge por una iniciativa que se instituye hace más de dos años, de crear una nueva forma de acercarnos a la lectura, disfrutando de ella con los cómics. Recibimos el apoyo del maestro Alfredo Abendaña, que es el director general de bibliotecas, para la creación de esta área. Contamos con un inicio de mil ejemplares, los cuales van a ir ampliándose conforme pase el tiempo. Tenemos una suscripción de 10 títulos en inglés, 10 títulos en español, y adicionalmente a estos ejemplares, se está planteando la compra de más de 500 ejemplares adicionales. Contamos con títulos en español, editoriales nacionales, editoriales extranjeros, editoriales desaparecidas como es Novaro, la prensa, novedades, y materiales de importación como norma de España.